¿Cómo quitar el olor a la humedad de la ropa? Para quitar el olor a la humedad de la ropa, es importante identificar cuál es el origen del problema. Las prendas limpias no adquieren un olor desagradable porque sí. A menudo es el resultado de un mal proceso de secado, humedad en los armarios o uso de productos de baja calidad en el lavado. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Mantenimiento a la lavadora. La lavadora es el electrodoméstico por excelencia para facilitar la tarea de lavar la ropa. Sin embargo, cuando no se le brinda un mantenimiento adecuado, puede avergar mojo y otro microorganismo que producen un olor indeseado en las prendas. Consejo 1. Acude donde un profesional para que haga un mantenimiento completo a la lavadora. 2. Hazle una limpieza regular asegurándote de desinfectar todo su compartimiento. Puede usar jabón líquido o soluciones con vinagre blanco y bicarbonato de sodio. 3. Deja la lavadora abierta después de utilizarla. 4. Seca bien la goma y verifica que no tenga mojo. Número 2. Vinagre blanco. El olor del vinagre blanco no es precisamente agradable. Sin embargo, este producto es un excelente aliado para cuidar las prendas y evitar que adquieran un mal olor. Consejos 1. Añade una taza de vinagre blanco en uno de los compartimientos de la lavadora y ponga a funcionar el ciclo normal. 2. Si lavas a mano, sumerge las prendas en una solución de agua y vinagre blanco durante 20 minutos. 3. Finalmente, el olor desaparecerá cuando la prenda se seque. 4. Seca las prendas al aire libre. Para evitar que las prendas de vestir queden con olor a humedad, es primordial secarla al aire libre tras el lavado. En ocasiones, cuando no tiene un buen proceso de secado, le queda un olor fuerte que puede mantenerse con los días. Por eso, debe estar completamente seca antes de ser almacenada en el armario. Consejos 1. Ponga a secar la ropa tan pronto como finalice el proceso de lavado. Evita dejarla acumulada en la lavadora. 2. Procura secar las prendas al sol siempre y cuando no afecte los tejidos. 3. Déjalas al aire libre el tiempo que sea necesario para que seque bien. 4. Limpia bien los armarios. Muchas veces, el problema no tiene lugar en los procesos de lavado y secado. En algunos casos, se produce cuando se guarda la ropa en el armario. La razón, en este tipo de espacios cerrados, son frecuentes los problemas de humedad. Aunque no siempre se nota, en la madera puede crear mojo que afecta directamente a las prendas. Consejos 1. Revisa todos los compartimientos del armario para verificar si tiene un problema de humedad. 2. De ser así, adquiere un producto para removerla y evitarla. 3. Limpia de forma regular todo el mueble. 4. Usando una solución de vinagre blanco y agua, este producto desinfecta y neutraliza los malos olores. 4. Asegúrate de ventilarle el armario, por lo menos 3 veces a la semana. Para eso, déjale la puerta abierta varias horas. 5. Si percibe un olor indeseado, pon unos cuantos granos de café en la esquina del armario. 6. De este modo, tendrá un aroma agradable. Si no tienes grano de café, intenta con sal marina. 6. Sal marina 7. Sal marina 8. Sal marina 8. Sal marina 9. Sal marina 9. Sal marina 10. Sal marina 10. Sal marina 10. Sal marina